En la andanza de nuestra vida, las encontramos, en el norte y en el sur, desde la niñez hasta la vejez, moriremos con la conciencia, de que ellas fueron nuestra mejor compañera, así es Bogotá, Colombia. Para ellas las mujeres, que ellos trajo a este mundo para los poderes, como madre, hermana, esposa, tía, abuela, amiga, sobrina, conocida y así es. Donde seas que vayas, ojalá no te encuentres con canallas, que con solo burlarlas, soy que ganadores de mil batallas, como tu padre amigo, sobrino conocido, desconocido, mujeres, en el entender de la vida, está la salida, se inteligente, no caigas en el ambiente, caliente de este mundo, es como estar en lo profundo, es como estar en lo profundo. Lleva al don de ser mujer, aprende a ver la realidad, para que no caigas en la impunidad, muchas sufren por sus grandes amores, otras manifiestan subir escalones, con decisiones entre ellas las mejores doncellas. Dereña de querer, dar a este mundo un lindo ser, demostrando lo bello que es querer, no te sientas aburrida ni afligida, si algún día no quisiste dar esa vida. No te juzgará, nadie, ni tu padre, ni tu madre, solo mi Dios, y puedes contar que con él estamos. Duros cariños mujer, aprendete a defender, pero sin ofender. Duros cariños mujer, aprendete a defender, pero sin ofender. Soy responsable, así eres madre, con más fuerzas, así no tengas grandes dependencias. ¿Qué piensas, qué piensas, que eres la mayor riqueza, de la naturaleza, utiliza tu nobleza, mano se minza, porque no falta lo oportunista, que quiere probar de esa misma. Sin ser grosero, solo sincero, quiero, veo, creo, se puede llegar a ser honesto, armando buen texto. Tal vez por engañarle, dejaste a tu hijo con hambre, muchas se dejan voltear por el que las quiere manipular. Hay que despertar para no llorar, para no llorar, ver conciencia clara para tu mañana. Mujeres, ra de la montaña, mujeres, gracias por ser ese ser de lo mejor de ver. No digo que todas sean honestas, como cuentan historietas, otras ya saben como son las vueltas. Desde las más olvidadas, hasta las más recordadas, caminadora, luchadora, de saber encaminar. Como buena andanza, para aquella que no se cansa, de luchar por lo anhelado, hasta el sueño mal logrado. Te tocó llevar hogar sin padre, siéntate admirable, así le quedó grande. De pronto pensó que naciste para el lavadero sin ofenderlo. Aquí no hay machista, solamente pista, para un realista, para un realista. Para las que siempre han guerreado en este mundo, así haya sido duro. Lo importante es que en la vida tienes a un dios puro, a un dios puro. Yo, Bogotá, Zizénico, TVM, Clan, Libertadores, 2011, para ellas. Gracias. 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 Gracias.